Oye, yo les voy a enseñar como se parte un beat Así que siéntense y pongan mucha atención Sato, ja Llegó el que hacía falta, el que con el piquete lo aplasta El que sobresale y también resalta Me dicen que estoy crecido porque tengo muchos culos detrás mío Y porque ustedes todos son hijos míos Ahora me siento bien, pararme dime quién Si Jesucristo está conmigo y la Virgen también Mira que bien se siente, tengo un flow potente Quiero cambiarle el pensamiento a toda la gente Oye, soy el sato, el bebé, sí, el bellaco Ando siempre activo y no me llevo con los pacos Yo soy siempre humilde aunque ustedes no me crean Lo que pasa es que me agrando con los que frontean A los que me apoyan los llevo de corazón No me olvidaré de ustedes cuando tengo una mansión Espero que no me olviden si es que caigo en prisión Y si mañana me muero en mi nombre prende un blon Ya, ya, palabreos, sentimientos y escritura Te lo dice atentamente el de las letras más duras Los que se van a quedar con el 2019-2021 Y yo vengo desde abajo Me quedo con todas las nenas Soy el dueño del sistema Callarle la boca ahora es mi trabajo Mi música ahora suena Sin pausa nadie me frena ¿Por qué? Porque yo vengo desde abajo Me quedo con todas las nenas Soy el dueño del sistema Callarle la boca ahora es mi trabajo Mi música ahora suena Sin pausa nadie me frena Los tenemos caminando por la acera Estoy loco de viajar pa' afuera Y demostrar que artista como yo No existe en la afuera Me quedo con todas las pusi A tu gata se lo pusi Y encima mío ella se luci Ahora soy el artista El que parte la pista Y para el chanteo me dicen el perfeccionista El diablo me está mirando Sé quien me está buscando Pero si lo veo siempre paso Yo le mando Sigo tranquilo esperando mi momento Ustedes van a 50 Papi yo voy a 200 He pasado tantas cosas Que ya no sé ni qué siento Pero gracias al señor Mi carrera va en crecimiento Y yo vengo desde abajo Me quedo con todas las nenas Soy el dueño del sistema Callarle la boca ahora es mi trabajo Mi música ahora suena Sin pausa nadie me frena ¿Por qué? Porque yo vengo desde abajo Me quedo con todas las nenas Soy el dueño del sistema Callarle la boca ahora es mi trabajo Mi música ahora suena Sin pausa nadie me frena Nadie me frena ¿Y qué pasó? Danger House Record Oye Z De Producen El Sato De HR De La tarea ¡Gracias!